Esta jugada, ¿no? Donde sí, se ve que lo está sujetando, lo está deteniendo en esa... No lo observa ahí, por ahí, Roberto Núñez, porque estoy seguro que si lo ve con esa claridad, por ahí se marca el penalti. Sí, es un penalti claro, atención con esta, atención con esta, el disparo... ¡Gol! 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 ¡De Nessa! ¡Gol! ¡De Berguzmán! Dramáticamente, el balón se fue al fondo de la portería, y Nessa, Nessa está ganando 1 por 0. ¡Gol! Bueno, aquí vamos a ver la repetición, cómo lo dejan solo, y después cayéndose, no da de media vuelta, le pega, pues ahí, a ver, aquí la vamos a ver, porque siento que como que le da solamente el zapatazo, mira, y después la cambia completamente, nada, nada puede hacer Mario Rodríguez el arquero, y el 1 por 0 para el equipo de Nessa. ¡Gol! Estaba dominando la piedad, estaba llegando, pero las dos más claras habían sido con esta.